fábrica de pinturas tecno argentina te pinta el pronóstico del tiempo y algunos datos más de la mano de pedro masa qué gusto saludar los amigos bienvenidos este miércoles miércoles 25 de septiembre y a punto de compartir el informe meteorológico que llega a ustedes auspiciado por fábrica de pinturas tecno argentina con todos los detalles de lo que está pasando y de lo que viene para los próximos días y lo primero que hacemos es tener un pantallazo a nivel satelital o sea nos estamos parando arriba de la terraza del rascacielo más grande que puede haber en argentina y de ahí miramos para abajo o sea que lo que estamos viendo es el techo de las casas que nos rodean y acá por ejemplo si vemos esta casa entre comillas que está en el límite entre la provincia de entre ríos y corrientes y nos fijamos acá en esta paleta de colores donde están las temperaturas que es lo que vemos es la temperatura que tienen esos techos estamos hablando no de casas sino de nubes o sea que estamos viendo la temperatura que tiene el techo de esta nubosidad que está ahí entre el norte de entre ríos y la provincia de corrientes como verán los valores pueden llegar a menos menos 73 grados o sea 73 grados bajo cero sin duda alguna eso está emparentado con tormentas eléctricas de variada intensidad fíjense qué distinto a esto que tenemos ahora sobre nuestra provincia donde el cielo está casi totalmente despejado no del todo miren esta nubosidad que empieza a aparecer acá este es el canal infrarrojo del satélite así que acá lo que estamos viendo son diferencias de temperatura esas diferencias de temperatura son muy escasas muy poca diferencia hay entre el suelo y la temperatura de la nubosidad cuando la nubosidad es baja entonces pasa prácticamente desapercibido aquellos que hayan visto la película de los 80 este o de los 90 me acuerdo de predador se acordarán cuando él el alguien que perseguía a schwarzenegger lo pierde cuando schwarzenegger queda camuflado en el barro porque el tipo lo que detectaba eran diferencias de temperatura su visión era infrarroja cuando el héroe el muchachito tiene la misma temperatura que el ambiente que lo rodea pasa prácticamente desapercibido y acá es esto lo que está pasando prácticamente no las detectamos a no ser que cambiemos el filtro y lo veamos a través del canal visible y ahí empieza a aparecer la nubosidad baja sobre el sur de mendoza sobre la zona de san luis que de a poquito va a ir progresando hacia el norte así que si tenemos que hacer el pronóstico de hoy para mendoza vamos a insistir en lo que decíamos en el día de ayer hoy estará pasando el frente frío y por lo tanto lo que se espera es que el tiempo que la repercusión del paso de ese frente frío se note con la máxima del día de hoy si la comparamos con la máxima del día de ayer la de hoy podría quedar sobre la ciudad de mendoza unos cuantos grados por debajo posiblemente tengamos en el mismo lugar donde ayer había 25 24 26 grados hoy tengamos menos de 20 incluso va a aumentar la nubosidad también y va a bajar este la y va a aumentar la intensidad del viento del sector sur y del sudeste así que eso es lo que va a tener mendoza en el día de hoy un desmejoramiento dado por una temperatura que va a bajar la máxima no la mínima de hoy la mínima que baja es la mínima de mañana viento del sector sur y del sudeste que van a ser algo fuerte fíjense que en el plumerillo en este momento está soplando a 25 kilómetros por hora pero con ráfagas de hasta 40 y eso va a ser que aumente la nubosidad y todo ese efecto cascada hasta acá entonces el pronóstico para el día de hoy lo más importante es el descenso en la máxima de hoy y de la mínima de mañana así que ojo mañana con las mínimas en san rafael general albear parte del valle de uco porque podrían quedar muy expuestos a la presencia de heladas dicho todo esto quiero referirme a un tema que tiene que ver con la estadística muchos en mendoza me están diciendo que acá no llueve nada claro que no llueve nada es muy poco lo que llueve y fíjense esta estadística que vamos a compartir estadísticas oficiales del servicio meteorológico nacional que abarca la serie de 30 años que va desde 1991 hasta 2020 que es lo normal que yo en septiembre 12 milímetros eso es lo normal lo que suele llover en promedio o sea que los 30 años que van desde 1991 hasta 2020 el promedio de lluvias para el mes de septiembre es de 12,3 milímetros ahora hay veces hay veces en los que esos valores son superados de manera extrema como pasó en 1995 recuerden que en un mes normal 12 milímetros bueno el en 1995 septiembre tuvo 71 milímetros de lluvia caída 71 milímetros de lluvia caída y la precipitación máxima en un solo día triplicó más duplique cuatriplicó lo que es normal para todo el mes como pasó el 28 de septiembre de ese mismo año 1995 así que estamos en un lugar considerado como dentro de la diagonal árida de la del sur de sudamérica este lo normal es que llueva muy poco salvo algunas excepciones que forman parte del abanico de posibilidades que nos da la climatología así que ahí esta estadística no es de 30 años sino de 60 años va desde 1961 hasta 2023 o sea que es más que representativa bueno estos son lo que dicen las estadísticas después o sea la estadística que me dice que si llueve 100 promedio es porque un año llovió 0 y otro año llovió 200 milímetros así funciona el tema del tratamiento matemático en base a la estadística que se le da a los datos del tiempo y a propósito del tema de las precipitaciones y ya les dije el pronóstico para el día de hoy lo que va a dejar el paso de este frente frío bueno lo otro que les quiero comentar es algo que se ve en los mapas del tiempo de los próximos días este es el mapa pronosticado para el día 29 de septiembre o sea para el domingo es un mapa de verano amigos la baja térmica del noroeste el sistema de alta anticiclón semi permanente del atlántico firme frente al sur del brasil todo esto es aire entre cálido y caluroso o sea que el domingo de fiesta en todo lo que es el territorio mendocino ahora esto esto va a ser importante porque esto va a estar pasando en el comienzo de la semana y va a estar generando un importante enfriamiento cuando nos deje atrás y probablemente sea el responsable de algunas horas de inestabilidad pero todavía no podemos observar que sea de gran intensidad va a ser de baja intensidad va a depender de cómo se ubique este sistema de alta presión que viene por detrás de la baja que para el domingo va a estar sobre el océano pacífico hay que ver cuándo pase y dónde se ubica de el lugar que ocupe este sistema de alta presión va a depender si se da o no esa receta que dimos antes de ayer o ayer con respecto a la posibilidad de precipitaciones para la próxima semana por ahora hay una chance pero no de mucha intensidad y por último les agradezco mucho a toda la gente que se prendió con el debate sobre la ampliación de la frontera agrícola y las restricciones que va a poner la unión europea coincido con la mayoría acá tiene que haber un criterio de sustentabilidad yo creo que si aplicamos ese criterio de sustentabilidad salimos todos ganando sale ganando el ambiente sale ganando el productor sale ganando la sociedad una sociedad creciente en cantidad de personas que requieren cada vez más alimento la el estado que requiere cada vez más divisas para la implementación de las políticas públicas y el productor que quiere vender quiere producir y quiere vender si aplicamos el criterio de sustentabilidad que es aplicar el sentido común pensando que lo que estamos utilizando son los recursos que nos están prestando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ahí va a haber un equilibrio entre el ambiente la producción y este la demanda creciente de alimentos que hay en la humanidad amigos gracias gracias a todos los leo a todos y la verdad es que es un privilegio contar con oyentes y televidentes tan calificados ya saben si les gustó si les sirve compartan comenten suscríbanse al canal a ustedes no les sale nada y a nosotros nos sirve para crecer como comunidad hasta la próxima fábrica de pinturas tecno argentina y pedro masa te pintaron los colores del tiempo en mendoza